Por el negocio de los bonos Carrasquilla se entiende un negocio muy grande que se hizo hace unos años, unos años en Colombia, un negocio en el cual les prestaron a 117 municipios pobres de Colombia, casi todos ellos, les prestaron 440 mil millones de pesos. Y mientras los prestamistas y todos los intermediarios del negocio se ganaron una plata muy grande, esos 117 municipios pobres de Colombia perdieron unas sumas inmensas, los acueductos y los alcantarillados que se debían hacer no se hicieron como debía ser o no se hicieron de ninguna manera. Y ese negocio, que fue un negocio muy lúneo y un escándalo de corrupción, fue diseñado y participó muchísimo en él Alberto Carrasquilla, quien había sido ministro de Hacienda y que empezó este negocio. Y entonces por eso reciben el nombre de los bonos Carrasquilla, que ha sido nombrado Carrasquilla nuevamente como ministro de Hacienda en este gobierno de Iván Duque. Los municipios perdieron, sí, los municipios tuvieron pérdidas inmensas, esto salió muy mal. El ministro de Vivienda a quien le tocó evaluar cómo salió el negocio, hizo una frase categórica, dijo, eso fue un fracaso, los bonos Carrasquilla fueron un fracaso. Y las cifras son elacuentes, apenas por ahí un 10% de los municipios lograron concluir las obras bien concluidas. En los otros casos o fueron un fracaso absoluto y no se hizo nada o terminaron unas obras que no resuelven los problemas que deberían resolver. En conclusión, esos municipios cómo están, sin los acueductos, tremendamente endeudados todavía, pagando unos créditos supremamente caros y no tienen las obras y tampoco tienen con qué hacerlas. O sea que estamos en una situación realmente horrible para esos compatriotas y estamos hablando de números inmensos de colombianos. ¿Qué papel jugó Alberto Carrasquilla, el actual ministro de Hacienda, en ese negocio? Carrasquilla y sus amigos dicen que fue un simple asesor, como una persona que digamos había dado como unos consejos en el negocio y que se había ganado unos pesos más bien pocos. Pero eso no es verdad. Carrasquilla fue el alma y el nervio de este negocio desde el principio. En términos de banqueros, fue el banquero de inversión líder. ¿Por qué? Primero porque Carrasquilla, como ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe, cambió la constitución para que este negocio pudiera hacerse. Antes ese negocio no podía hacerse. Después se va a Panamá y crea una empresa para montar este negocio. Viene a Colombia y crea otra empresa para poder seguir desarrollando este negocio. Es quien en buena medida ayuda a diseñar todas estas fórmulas leoninas que vamos a explicar que les impusieron a los municipios. Su socio en una de esas empresas, Configura, y es también socio en la otra, que se llama Navembi, Andrés Flores, estuvo con él en el Ministerio de Hacienda y estuvo involucrado en todo este negocio. Y en últimas fue Configura y Carrasquilla quien cuadró a los alcaldes, que era la pieza clave de este negocio. Si no se lograba comprometer a los alcaldes para que se endeudaran en 440 mil millones de pesos, pues los prestamistas no podían prestar los 440 mil millones de pesos. Todo eso fue obra de Carrasquilla y como vamos a ver, se ganó una plata bien importante. Entonces el problema fue que Carrasquilla y sus asociados, llamémoslos así, sí ganaron al tiempo que los municipios perdieron. Es evidente que ellos se ganaron una plata bien grande. Los prestamistas les pagaron la tasa de inflación más 8%, que es una tasa carísima de interés, carísima de interés. A los municipios les cobraron como tasa de interés la inflación más 11%, muchísimo más caro todavía. Quedó un margen de intermediación del 3% que se repartieron de una u otra manera en los que sí ganaron con el negocio. Carrasquilla reconoció que él se ganó 8 mil millones de pesos en esta empresa, pero la verdad es que tenemos pruebas que dicen que se ganó, o por lo menos mínimo, como mínimo se ganó 22 mil 657 millones de pesos a Colombia. Más de 22 mil millones. Le mintió al país cuando dijo que se había ganado 8 mil millones. Pero el problema no es que se hayan ganado una plata. Colombia es una economía de mercado y la actividad empresarial es una actividad respetable. El problema fue que se la ganó con un torcido contra 117 municipios pobres de Colombia. O sea, este no fue un negocio de gana-gana, donde ganaron unos y ganaron los otros, sino que la ganancia exorbitante de Carrasquilla y sus asociados fue en detrimento de esos municipios porque, como ya vimos, los municipios ni siquiera terminaron realizando sus obras. Carrasquilla y estos prestamistas ni siquiera actuaron como unos banqueros diligentes. Un banquero diligente hace esfuerzos porque cuando presta la plata, pues al otro le vaya bien con el negocio del préstamo, entre otras cosas, para que le pueda pagar al banquero. Pero como aquí no pagaban los municipios ni los acueductos, sino pagaba el gobierno nacional en un negocio que diseñó Carrasquilla, entonces a los banqueros de esas Carrasquillas les importó un pepino, que las obras se hicieran o no se hicieran, que se las robaran como efectivamente se robaran estos recursos. Entonces, ¿de ahí qué estemos diciendo de manera precisa? Carrasquilla puede ser un negociante, pero lo que no puede ser es ministro. Eso es lo que es inaceptable, que nos traigan un ministro negociante desalmado como Carrasquilla, que fue capaz de atropellar de esta manera a 117 municipios pobres de Colombia. ¿Por qué indigna que Carrasquilla pasara este negocio por Panamá? Panamá es en general un país como todos, de gente sana y de gente buena. Pero en Panamá también funciona un paraíso fiscal que se llama. Paraíso para los corruptos y los evasores de impuestos y los contrabandistas. La verdad es que lo que funciona ahí entonces es Panamá antrofiscal. Y él pasa, la plata de los gringos que invirtieron en este negocio, que venía de Nueva York, la pasa por Panamá, primero de manera innecesaria. Él había podido traer directamente esa plata desde Nueva York a Bogotá. La pasa no se sabe muy bien por qué, porque allá las cosas son ocultas. Allá funciona el secretismo. A él le preguntaron por qué pasó esa plata por allá. Y entonces él dijo, no, yo tengo un pacto de confidencialidad, de silencio, y entonces no puedo contar. Se supo que él estaba en Panamá fue porque él fue denunciado en el escándalo de los papeles de Panamá, que llaman los Panamá Papers, porque él estaba vinculado a una firma, Mossack Fonseca, que es famosa por corrupta a escala mundial. Y se supo, lo averiguó el periodista Daniel Coronel, se supo que esa firma de él tuvo cruces con un alcalde peruano, o con empresas vinculadas a un alcalde peruano, famosísimo por corrupción. Digamos además esto, Simón Gaviria y Salomón Kalmanovic han dicho que este negocio de los bonos Carrasquilla era perfecto para lavar dinero. Lavar dinero es una forma de volver, digamos, limpio los dineros del delito de uno u otro tipo. ¿Qué tiene que ver Carrasquilla con la corrupción de los bonos? Yo diría que Carrasquilla con la corrupción de los bonos, yo diría que Carrasquilla con toda la corrupción que hay en torno a este negocio de los bonos tiene que ver todo. Porque como ya mencioné, él es el que arma todo este tinglado, es el que arma todo este negocio. Recordemos que él sale de ministro al negocio, o sea, la detestable puerta giratoria que tanto funciona en Colombia, en donde estos personajes van del negocio público al privado y del privado al público, como Pedro por su casa, pescando en todas partes. Él, por ejemplo, tuvo que ver con la tasa de interés leonina que le cobraron a los municipios, tuvo que ver con que los créditos fueran a 19 años y los dejaron presos. Los créditos no se podían prepagar y tuvo que ver por sobre todo con que organizaron las cosas para facilitar, para que si un alcalde se quería robar la plata, se la robara. O sea, aquí no hubo ningún mecanismo de control que se asegurara que los alcaldes sí iban a invertir la plata. Inclusive hay que contar esta historia. En el momento en que ellos estaban colocando los bonos como préstamo, fin de ter, el gobierno nacional estaba prestando plata también para acueductos. Y mientras la tasa que cobraban Carrasquilla y sus asociados era del 17% a los alcaldes, la tasa del gobierno era del 12%. ¿Y por qué 117 alcaldes prefirieron pagar tasas de interés más caras? Porque el gobierno les exigía planos, permisos, toda una serie de condiciones, les daba la plata por poquitos en la medida en que la fueran gastando, los supervisaba, había interventores, mientras que en el caso del negocio de Carrasquilla les daban toda la plata desde el primer día y tenían un artículo, el 8.1 que decía y hagan con ella lo que se les da la gana. Ahora, señor alcalde, ese es su problema, usted haga con ella lo que se les dé la gana. O sea, este es un negocio donde estos banqueros, llamémoslos así, irresponsables, codiciosos hasta el extremo, no actuaron ni siquiera como banqueros diligentes, sino que les importó un pepino, que 117 municipios pobres de Colombia perdieran hasta la camisa en estos negocios y ni siquiera pudieran construir los acueductos y los alcantarillados que se necesitaban. Eso se llama corrupción aquí y en Cafarnaú. Carrasquilla violó la ley. Ellos dicen que no violaron la ley. Ellos dicen que no violaron la ley. Pero ojo con esto. Como en el mundo, el mundo se ha ido llenando de negocios corruptos que se hacen dentro de la ley. El Banco Mundial, la OCDE y Transparencia Internacional han cambiado su definición de corrupción y ya no la relacionan con la legalidad o no de las cosas. Para ellos la corrupción, ustedes lo pueden encontrar en internet, para ellos la corrupción se refiere al abuso del poder público para generar ganancias privadas. Que esos son los bonos Carrasquilla. Ahora, si vamos más allá, pues también digamos que nuestros abogados estudiosos de estas cosas encuentran que hubo más de una ilegalidad. Porque cuando armaron todas las cosas para que todo quedara dentro de la legalidad, pues les quedaron los tornillos flojos y en las acusaciones que hemos hecho ante los organismos de control, eso está bailando. Recordemos que después del debate que hicimos, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía abrieron investigaciones y recordemos que ya en el 2012, el Ministerio de Vivienda había hecho una acusación penal en la Fiscalía por todo este negocio de los bonos Carrasquilla. ¿Por qué Carrasquilla no puede ser ministro de Hacienda? Pues porque los hechos demuestran que es un negociante inescrupuloso, capaz de todo, capaz de por ganarse él y sus asociadas una plata, agredir como agredió, promoviendo la corrupción en 117 municipios pobres de Colombia. Eso es intolerable. Él podrá ser un negociante privado, pero no tiene cómo sustentar que pueda estar en el gobierno nacional. Inclusive nos estamos haciendo una pregunta que cabe. ¿Qué otro negocio tendrán pensado montar el doctor Carrasquilla en este su segundo paso por el Ministerio de Hacienda? Pero además digamos que este va a ser el ministro de la reforma tributaria, ya lo sabemos, y hay que ver la reforma tributaria horrorosa que hizo en el gobierno de Álvaro Uribe. Con decirles que en una sola medida de las que tomó, les disminuyó los impuestos a los que sacan plata de Colombia, extranjeros o nacionales, les disminuyó los impuestos a un costo en estos años para Colombia de 25 billones de pesos. ¿En beneficio de quién? Pues de unos cuantos poderosos y en detrimento de los colombianos del común y de las clases medias. Y esa es la reforma tributaria que se viene, todos lo sabemos. Les van a bajar nuevamente los impuestos a los más poderosos del mundo que operan en Colombia y se los van a subir nuevamente a los sectores populares y a las clases medias. Concluyamos este punto diciendo esto. Iván Duque se equivocó en materia gravísima cuando nombró a Carrasquilla de Ministro de Hacienda porque el rabo de paja de Carrasquilla ya era conocido e Iván Duque tenía que conocerlo. Fue como una provocación la que nos hizo a los colombianos poniéndolo ahí. Pero es más grave el error cuando se empecina en sostenerlo, en atornillarlo en ese cargo, que es lo que está haciendo. Inaceptable por completo. Que no nos eche entonces más cuentos el presidente Duque porque dijo en la campaña para conseguirse unos votos que en su gobierno el que la hace la paga. Paja. Los hechos demuestran que en su gobierno, si es amigo de Duque, al que lo hace lo premian como están premiando a Alberto Carrasquilla. El presidente del Senado, Ernesto Macías, cumpliendo las orientaciones de la Casa de Nariño, se ha dedicado a sabotear la moción de censura que estamos tramitando. Expliquemos primero esto. Una moción de censura es un instrumento de la ley que le permite a quienes lo deseen cumpliendo unos requisitos promover una moción contra un ministro que apunta a que si el ministro ha cometido errores graves como es en este caso, salga del ministerio. Entonces, claro, Macías y la Casa de Nariño, el presidente Duque, pues le tienen miedo a una moción de censura porque si el ministro sale es una derrota para ellos. Y le tienen miedo al solo debate porque que estas verdades se conozcan más, por supuesto que los afectan negativamente. Entonces han decidido cambiar la democracia por el autoritarismo. Lo que están haciendo es violando la Constitución y la ley. Lo que están haciendo es silenciarnos a nosotros y a través de silenciarnos a nosotros o de intentarlo silenciar a los colombianos. Eso es lo que está sucediendo. Esta es una de las cosas más graves que pasa. No solo es un atentado contra las bancadas de la oposición que hemos promovido esta reforma, sino que es un atentado contra todo el Congreso porque mañana se lo pueden hacer a congresistas de otros sectores. La explicación que ha dado el senador Macías es por completo absurda. Él se consiguió un concepto tras el cual se está ocultando para su decisión, pero el concepto es absolutamente absurdo. Eso hay que decirlo con toda claridad. Fíjense que el concepto lo que dice es que no se puede juzgar a Carrasquilla por este caso que porque esas cosas fueron en el gobierno anterior, en otro gobierno. Pregúntenle a los de Novenantura que no tienen agua y a los otros colombianos que no tienen agua si estas son cosas del pasado. Pregúntenle a los municipios endeudados si estas son cosas del pasado cuando están debiendo hasta la camisa y no tienen con qué hacer las obras. ¿La corrupción caduca? O sea, la corrupción se queda en el gobierno anterior y no tiene nada que ver con este. Y el otro gran argumento de ese concepto absurdo es que esos fueron asuntos de la vida privada del doctor Carrasquilla. Primero no es tan cierto, cambió la ley en su vida pública, pero además los servidores públicos también respendemos por nuestros asuntos privados. Entonces que un congresista aquí en su vida privada puede hacer lo que se le dé la gana y no tiene que dar explicaciones porque es que esos son asuntos de la vida privada y yo lo que soy es servidor público. No, el que no esté dispuesto a asumir como servidor público todas las responsabilidades que no se metan en este oficio y que se queden en los asuntos de la vida privada donde no tiene que dar ninguna explicación. Entonces son argumentos falsos, falaces simplemente para sabotear un derecho de unos congresistas que estamos cumpliendo con la Constitución y con la ley. Gracias. Gracias.